Por fin terminó la fecha FIFA y tenemos buenas noticias y es que parece que un milagro ha ocurrido en el Arsenal. La fecha FIFA, al parecer, no se ha llevado a ninguno de los nuestros. Sin embargo, en el Chelsea sí hay malas noticias y eso estaremos comentándolo porque son nuestro próximo rival de turno. Eso y más en Noticias Gunners que vuelve para tenernos informados con lo último que ha sucedido en el Arsenal y por supuesto también lo último de nuestro viaje a Sevilla porque tenemos ya prácticamente todo confirmado. Eso y mucho más hoy en Noticias Gunners. Arrancamos. Noticias Gunners Partidos internacionales. Van regresando nuestros jugadores poco a poco. Algunos llegan desde América, otros desde Asia, otros desde África. En África no hemos tenido. Ah, no, sí. Ha habido uno en África. Así que vienen desde todas partes del mundo. Regresan a Europa para competir nuevamente por la Premier League y también la Champions. Ya han visto el calendario que tenemos. Es un calendario bastante agitado y por supuesto estaremos cubriéndolo aquí en Arsenal Interactivo. con toda la cobertura. Además, in situ. Esperamos con las... Les voy a comentar después todo lo último que tenemos sobre la información del viaje a Sevilla que ya tenemos concretado prácticamente. Solo falta lo más importante. Pero igual, estaremos ahí en Sevilla y estaremos ya pranificando ya todo el recorrido para poder encontrarnos y conocernos. La Gran Peña Gunners se reúne en Sevilla y eso y mucho más gracias a toda la comunidad de miembros. Y bueno, empezamos en primer lugar agradeciéndole a nuestros amigos de Fanatics y a ustedes también. Por favor, vayan a revisar la tienda Fanatics y utilicen nuestro código de la descripción del video, que eso es lo más importante. Tienen que utilizar el código que tenemos, bueno, el enlace de nuestra descripción del video para que puedan apoyarnos con la compra de sus productos. Tienen todas las camisetas del Arsenal de la temporada actual. Ahí estoy viendo, por ejemplo, una de las colchas, uno de los cobertores, uno de los cubrecamas que nuestro amigo, uno amigo ya en la comunidad de miembros se ha comprado y ahí estrenando a Fanatics. Ya saben, son productos 100% oficiales. 100% oficiales, son los mismos que encuentras en la tienda oficial del Arsenal, pero Fanatics tiene la posibilidad de tenerlos en esta web. Y además, productos de otros deportes, de fútbol, básquetbol, baloncesto, NFL, todos los deportes que a ustedes además les gustan. Y Fórmula 1 también, obviamente, productos, insisto, 100% oficiales y pueden utilizar el código de POS que pueden aprovechar el envío gratuito a partir de 39 euros. Y bueno, ya saben que pueden devolver los productos hasta en 365 días. Así que gracias a Fanatics, utilicen nuestra descripción del video para que puedan revisar los productos. Ya saben, ya sé que no hay solo hinchas del Arsenal, también de otros equipos, así que pueden revisar porque también hay, no solamente de la Premier League, sino también de otras ligas. Y bueno, vamos a empezar. Vayan dejando el me gusta, no se les vaya a olvidar. Dejen el me gusta, la suscripción y las membresías, por favor. No se olviden de las membresías, hay que renovar membresías. Algunos se olvidaron que existimos, chicos. No, aquí estamos y empezamos con la información. Y bueno, empezamos hablando de Declan Rice y la clasificación que consiguió este fin de semana. Bueno, sí, el fin de semana, bueno, jugó amistoso y en el partido del día de ayer consolidó su clasificación a la próxima Eurocopa 2024. Estarán presentes en Alemania 2024. Ya Inglaterra está claramente asentado como una selección candidata a pelear por títulos importantes a nivel europeo y también en las Copas del Mundo. Lo hizo ver muy fácil Inglaterra el partido que tuvo con Italia. Lo de Italia es muy pobre, sí, también hay que decirlo. Ha bajado mucho su nivel, pero el bajón ha sido abrumador, ¿no? Desde aquella Eurocopa que terminaron ganando con pasajes de buen fútbol en la primera parte, pero después llegando hasta la tan de penales con una Inglaterra que por temas de falta de experiencia y tal vez un poco más de riesgo del técnico pudo haber tal vez ganado aquella vez contra Italia. Sin embargo, la experiencia se impuso y terminaron siendo campeones, pero el día de ayer lo hizo ver chiquita esta Italia, de verdad. Muy pobre lo del seleccionado italiano, pero lo de Inglaterra también es bastante bueno. No hay que menospreciar en lo absoluto. Mucha crítica sobre Garesofi, pero ahí están los resultados. Claro, dirán Inglaterra que no clasifica la próxima Euro, sería una vergüenza. Bueno, Países Bajos está sufriendo, Italia está sufriendo. No es tan fácil llevar este grupo de talentosos en Inglaterra y vaya que otros técnicos han tenido gente igual de talentosa. No sé si más. Me parece que este grupo tiene muchísimo talento, pero todavía hay que consolidarlo aún más. Creo que puede hacer algunas cosas diferentes. Y bueno, The Crown Race el día de ayer se ilusió en ese mediocampo dominándolo absolutamente todo. Desapareció por completo al mediocampo del rival. Se adueñó de ese mediocampo que encima contaba con Calvin Phillips, que está en un nivel bastante, bastante bajo. Y bueno, The Crown Race ahí tirando del coche, tapando sus deficiencias y carencias un poco. Pero por lo demás, esta Inglaterra, muy práctico. Muy práctico. Sin Bukayo Saka, sin Aaron Ramsdale, que estuvo en el banquillo, se las pudo resolver. Entonces, creo que Inglaterra y Gares Offway tienen todavía bastante mochila. Sé que muchos quieren ver que esta Inglaterra juega al tiki-taka, pero no es el tipo de técnico este Gares Offway para jugar al tiki-taka. Nunca lo fue. Por lo cual, creo que lo vamos a ver más de este tipo de resultados. Y bueno, precisamente hablando de resultados positivos para nuestros jugadores, porque algunos volvieron, participaron con su selección, vamos a mencionarlos. Por ejemplo, ya hablamos de The Crown Race, que estuvo presente en el triunfo. Y bueno, la semana pasada también estuvo en el amistoso. No estuvo convocado a Dienketiah en este partido, por lo cual llegará al 100% para el partido contra el Chelsea. Lo mismo, Aaron Ramsdale fue convocado, pero no fue del arranque en esta oportunidad. Fue Jordan Pickford, como saben, es el titular inamovible para Gares Offway. Y Bukayo Saka estuvo al margen de la convocatoria, como bien saben, por el tema de la lesión. Italia termina cayendo al tercer lugar. Bueno, eso es respecto al grupo que comparte Inglaterra, inclusive con Ucrania. Ucrania ganó, ganó por 3 a 1, jugando fuera de casa contra la selección de Malta. Y Oleksandr Sinchenko estuvo presente durante los 87 minutos de ese partido. En cuanto a las eliminatorias por la Comebol, Gabriel Magalais y Gabriel Jesús fueron del arranque. Deben ser los peores laterales de Brasil de toda la historia. Los que vi el día de ayer. Horrorosos, horrorosos. De verdad, Magalais no tuvo un gran partido porque Brasil, qué horrible Brasil. Sin desmeritar en lo absoluto Uruguay, que hizo un gran partido, pero esta Brasil debe darles vergüenza a los brasileños. De verdad, ver el nivel en el que están esos laterales. Madre mía, y Casemiro, guau, 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 guau. Ya ni en Brasil, ya ni en la Comebol puede ocultar su bajo nivel Casemiro. Y así está la cosa. Brasil, lamentablemente Magalais le toca ser titular cuando vienen de clive. Neymar nuevamente roto. No sé para qué lo siguen llamando. Si ese chico ya dejó de jugar al fútbol profesional hace rato. Horrible esa Brasil. Horrible, horrible. Y Gabriel Jesús jugando, creo que de media punta, de interior, para mantener a Henry Charlison que no hace absolutamente nada positivo por la vida. Ahí en Brasil, en el Tottenham, parece que un poquito más, ¿no? Algo más, pero igual, una desgracia de verdad. Debe ser la peor, de las peores selecciones de Brasil de los últimos tiempos. De verdad, muy flojo, pero creo que empieza todo en las bandas. Y en el medio campo, ahí hay un forado en ese medio campo. Y en las bandas, ahí lamentablemente es terrible. Bueno, cierro este paréntesis porque de verdad me impactó ver el nivel tan bajo de Brasil en este partido contra Uruguay. Una desgracia. Bueno, ahí estuvieron presentes Jesús y Magalais. Que me importa poco si les va bien o mal con Brasil. Me importa que realicen sanos. El resultado deja Brasil tercero. Que el grupo imagínense. Tercero está Brasil. Tercero empatado con Argentina. Y a cinco ya de Argentina, que está imparable. Me preguntan si me quedé a ver el partido. Claro, ¿cómo me voy a perder el show de Perú? Fue un show, fue un show de Perú. Me he divertido, me he divertido. Bueno, en cuanto a los amistosos que hubo el martes, también Takehiro Tomiyasu tuvo la portería cero en la victoria de Japón por 2-0 ante Túnez. Jugaron en casa los japoneses. Y Thomas Partey estuvo 64 minutos en la derrota por 4-0 de Estados Unidos de nuestro amigo Matt Turner. El lunes, Mohamed Elneny jugó los 90 minutos en el empate 1-1 de Egipto contra Argelia. Por eso les decía, había gente también en África. Y finalmente Kai Haver fue suplente en el empate 2-2 que tuvieron Alemania con la selección de México. Y se quedaron tristes nuestros amigos mexicanos que querían ver. Los Gunners mexicanos querían apoyar a Kai Haverts. Por ahí vi que nuestro amigo Misael, un saludo para nuestro amigo Misael, estaba desde Uruguay. Ahí alentando habrá pasado genial, habrá pasado cantando los soles a Brasil. Y bueno, Carl Hain, el portero estonio, empató 1-1 contra Tailandia en amistoso. Y precisamente eso es lo más importante a destacar, pero no. Esto es lo más importante a destacar, que en nuestros jugadores prácticamente no hay ningún reporte que ni siquiera te diga, hey, mira, fíjate en estos que fueron de compromisos internacionales, nada, nada, afortunadamente. Y por cierto, haciendo otro paréntesis, soy enemigo número uno de los números delante de la... en el pecho de los jugadores. No me gustaban ni en los de Brasil. ¿Se acuerdan cuando Brasil lo sacó? Ya tomas parte, ya parece que... Ya sé que muchos lo quieren ver preso, ¿no? Para evitar que los dominen en el medio campo, más que por temas de justicia. Quieren verlo lejos del arsenal, lo quieren ver preso. Así, más o menos, se vería si es que es... ¡Horrible! ¿Cómo le van a hacer eso a Toño? El Toño fiestas del Pastor Murray. Bueno, en todo caso, las oraciones del Pastor Murray y de todos los Gunners funcionaron porque Thomas Partey regresa sin ningún tipo de molestias. Los 45 minutos que jugó anteriormente estaban dentro del cálculo. Ahora jugó 65, por lo cual esperemos que este fin de semana pueda jugar los 90 o la mayor parte del partido y que lo podamos resolver con Thomas Partey. La manera que lo resolvimos ya la temporada pasada con un Thomas Partey que fue excepcional. Jesús Magaláez. No hubo ni siquiera la cojeada de Magaláez que iba a cojear si estaban perdiendo 2 a 0 que iban a estar para ese show. Pero regresan con, me imagino, con mucha bronca. Con mucha bronca deben regresar Magaláez y Jesús. Lo mismo Tomiyasu que afortunadamente no tuvo ningún problema. No se reportó de ningún problema. El Neni tampoco, así que milagro muchachos. Cero reportes de lesiones. ¿Hace cuánto no vemos esto? Obviamente me preguntarán por Martinelli, por Bukayo Saka. Todos estos chicos están simplemente recuperándose y es muy probable que llegue para el día sábado, no al 100%, pero por eso se les cuidó. Martinelli, Saliba, Bukayo Saka, Leandro Trozar. Jugadores que se mantuvieron al margen de sus selecciones. Podrían estar presentes el fin de semana sin ningún problema. Están, como dice Mikel Arteta, en la contienda. Y seguimos informando. Los que no están en la contienda serían probablemente Rhys James, de quien se reporta que podría ser una de las ausencias. Bueno, como si ya no fuera lo habitual, ¿no? Lo raro. Deberían reportar cuando Rhys James va a jugar, ¿no? Esa debería ser la novedad. Lo cierto es que Rhys James es duda para este fin de semana y además el Chelsea ha aumentado en su reporte las bajas de Trevo Chalova y Carnich Uwomeca. Jugadores que Carnich Uwomeca, de hecho, ya estaba en el banquillo suplentes en el último partido antes del parón internacional contra el Burnley. Y Trevo Chalova también se suma a este revés que han tenido en la recuperación, por lo cual la plantilla del Chelsea sigue siendo corta. Axel Di Sassi, a pesar de que lo llamaron para la selección francesa, no fue, no asistió porque tenía algunos problemas, algunas molestias y a ver si cuando regresa la fecha FIFA, que es la dupla con Thiago Silva, quienes terminan estando en esa defensa. Están bastante cortos de jugadores, por lo cual esto es definitivamente una muy buena noticia para los Gunners, aunque Mauricio Pochettino debe estar odiando, odiando la fragilidad de sus jugadores. Bueno, sigamos con la información porque también hay que comentar sobre lo último que han estado reportando sobre Neto, Ivan Toney y jugadores que podrían, dicen, llegar en enero si es que el Arsenal hace alguna oferta. Es obvio, ¿no? Si es que hace una oferta podrían llegar. Sin embargo, al momento de grabar este video y como lo vengo mencionando ya también en el grupo de WhatsApp y también lo mencionamos ayer un poco en el Preguntas y Respuestas, no ha habido ningún tipo de avance en las direcciones de algún posible fichaje, ni de Pedro Neto ni de Ivan Toney. Están haciendo reportes de que al jugador Toney le gustaría ir al Arsenal por sobre el Chelsea, que se mantiene vivo el interés sobre Pedro Neto, reporte Fabricio Romano, como se dice en el largot periodístico, son refritos, son publicaciones, son noticias que evidentemente ya conocemos, siguen en el radar. El Arsenal solo valora a los jugadores. De momento no ha hecho ningún tipo de avance para una posible contratación. Están evaluando todavía la posibilidad de que Ray Nelson se asiente durante la temporada. Lo mismo en Mille Smith Road. Tienen que ver más de Gabriel Jesús. Cómo se va adaptando no solo al puesto de 9, sino también de extremo, como ya lo hemos escuchado, que Mikel Arteta lo quiere también utilizar. Lo hemos visto y lo hemos escuchado al propio Gabriel Jesús. Así que todavía la evaluación para el posible refuerzo del de enero, si es que hay posibilidad, se hará. Pero de momento no hay ningún tipo de reporte Osimen mucho menos, hermano. Así que nada, nada. No me gusta vender humo. Aquí ya sabes que es lo último que haremos vender humo. Y bueno, humo no será lo que haremos en Sevilla, sino fiesta. Vamos a hacer fiesta en Sevilla porque vamos a estar reunidos con la Peña Ganner. Vamos a estar el 23, 24 y 25. Lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de octubre. Es decir, la próxima semana ya en unos días no más. En cinco días estamos en Sevilla. Qué emoción, de verdad. Otro viaje más con la comunidad de Arsenal Interactivo. Y por supuesto agradecerle a los miembros del canal, que son los principales motores de que esto suceda, de que esto sea posible. Vamos a ir a dar lo mejor de nosotros. No solamente como hinchas, sino también como lo que hacemos, con lo que hacemos aquí. Crear contenido y traernos, tenerlos lo mejor informados posibles y llevarlos lo más cerca posible a las vivencias de su Arsenalito querido. Y bueno, muchachos, estamos a la espera de las acreditaciones. Ojalá que nos respondan. Ya le hablamos al Sevilla. El Sevilla ya nos peloteó y nos dijo, hablen con los del Arsenal. Si quieren cubrirlo de Arsenal, lo que ya mandamos el reporte. Agradecerle a Rodrigo Lara por todas las facilidades que nos ha dado para poder conseguir los contactos para llegar precisamente a las personas indicadas. Y ojalá tengamos éxitos, porque suerte y hemos tenido bastante con esta hermosa comunidad de Arsenal Interactivo, que está cerca de llegar a los 20.000 suscriptores. Por eso les digo que es importante que se suscriban al canal, que difundan el canal para que podamos tener mucha más visibilidad y peso al momento de pedir. Entonces nos hemos presentado ya con la gente de prensa, con la gente de las acreditaciones de Arsenal. Y ojalá que nos presten un poco de atención. Así que a comportarnos bien y a dar lo mejor de nosotros. El fin de semana estamos dándoles todo el reporte de si ya conseguimos la entrada o no, las acreditaciones o no. Me preguntan sobre las entradas. Lo que se sabe es que, lo que yo he averiguado es que, decían que 10 días antes, luego hay una incertidumbre. Por ahí leí algún reporte de alguien que había preguntado en taquilla. Les dijeron que el 20. Lo cierto es que en taquilla, según me dijeron, se venderá solamente el día de partido y se venderá todo por internet. Así que a estar atentos nomás, entre el día de mañana y pasado ya deberían estar a la venta oficialmente las entradas del Arsenal que visita a este Sevilla Fútbol Club. Que viene bastante mal, pero de eso ya hablaremos en otro momento. Este video, en este espacio solamente es para recordarles que tenemos una hermosa visita a Sevilla y esperamos encontrarnos con todos ustedes. Estamos planificando tour en conjunto, alguna quedada para comer y tomarnos algunas cervecitas, algunos vinitos, unas tapas, lo que quieran. Bailar un poquito su flamenco, ¿no? Hacerme como el bailaor, todo un bailaor, el ganar bailaor voy a ser. Bueno, muchachos, nada, de verdad contento porque otra aventura se viene. Pueden ver nuestra última aventura en Lisboa, que es una lista de videos bastante divertida. Y hablando de listas de videos, por cierto, quiero recordarles, bueno, Fanatics, gracias a Fanatics, también les quiero recordar a Fanatics, claro que sí. Pero no, antes de hablar de los videos, hablando de listas de videos, quiero recordarles que ahora YouTube, los que tienen YouTube Music, es decir, la aplicación esta de YouTube para escuchar podcast, para escuchar música, que es parecido a Spotify, ya pueden escuchar los podcast de Arsenal Interactivo también como si fuera un podcast de Spotify. Por ejemplo, vamos a ver el último programa en la terapia Ganner, ¿no? Ahí están, ven, la terapia Ganner. Ahí le das, eh, No Voy a Jalan, ¿no? Por ejemplo, vamos a escuchar el podcast de No Voy a Jalan, le das Play. Y bueno, te va a aparecer un anuncio. Sé que tienes YouTube Premium, ¿no? Vamos a saltar anuncio y ya tendrás el podcast también. ¿Escuchas? Ya tienes el podcast. Bloqueas la pantalla. Y ya lo puedes escuchar. Así que esa es la novedad de ahora que nos trae YouTube. Por eso yo me quedo en YouTube nomás, chicos. Aquí es donde me siento mejor. Ya me ofrece también lo que me ofrece Spotify, por lo cual a ustedes invitarlos a que escuchen. También utilicen la plataforma YouTube Music para escuchar los programas en formato podcast. No están todas las secciones, pero poco a poco iremos agregando más y más. Están los podcasts, los Gunner Bros. Está el programa Sin Premier No Hay Paraíso con Blake, con Johan Murray, el de Terapia Gunner. Los Gunner Bros. también están ahí. Y bueno, vamos a agregar también la sección de Noticias Gunners para que ustedes puedan escucharlo. Los encalienten también. Ahora ya agregué las Noticias Gunners. Creo que lo tienen que revisar YouTube y luego lo aprueban y lo cuelgan también en la plataforma. Así que ya tienen otra forma más de escucharnos y seguir el contenido de Arsenal Interactivo. Seguiremos metiéndole más formas de llegar a ustedes a través del TikTok, a través del YouTube y a través del Twitter. También que vamos a volver a los espacios. Eso y mucho más se viene en estas nuevas aventuras de Arsenal Interactivo que se va a servir el próximo semana. Y gracias Gunners por acompañarme hasta el final del video. Utilicen el código de Fanatics, utilicen nuestro enlace de descripción y pronto tendremos más aventuras con su apoyo. Chao Gunners, que tengan un buen día. Nos vemos en Premier Interactivo después. Chao.